Gracias, Nole. Muy buenos días para todos. Estamos con la profesora, la doctora Yester Bazmayan. Ella es profesora de la Facultad de Medicina. Vamos a hablar de leshmaniasis. De hecho, lo hicimos en el verano, pero es un tema que hay que seguir hablando porque lamentablemente se siguen encontrando perros que son justamente el azarborio, ¿no? Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Bien, y vos? Vamos a empezar por explicar una vez más en qué consiste esta patología. Bueno, es una enfermedad producida por un parásito. Es un protosuario intracelular que se llama leshmania infantum. Hay muchos tipos de leshmaniasis. Voy a hablar de la que tenemos en Uruguay, que es la leshmaniasis visceral. Que es la más grave, ¿no? Es la más grave. Es la que es mortal en un 90% de los casos y no media tratamiento. Y con tratamiento también es mortal hasta un 20% de los casos aproximadamente. O sea, como digo siempre en las clases a los estudiantes, no estamos acostumbrados a enfermedades parasitarias en Uruguay con una letalidad tan importante. Es una patología que podemos decir de la gente pobre o una enfermedad de las olvidadas. Porque no existe vacuna, por ejemplo. Sí, integra el grupo de las enfermedades negligenciadas o olvidadas de la OMS, junto con otras enfermedades como puede ser la enfermedad de Chagas, hidatidosis, leptospirosis, etc. Que ese nombre está vinculado más que nada a que en general son olvidadas por los grandes centros que producen fármacos nuevos o vacunas. Porque como afecta en general a la población socialmente de bajos recursos o de medianos recursos en general, no quiere decir que sea lo que pasa en Uruguay, pero a nivel global en el mundo no son atractivos para las empresas para que inviertan en la búsqueda o en la creación de vacunas nuevas o de fármacos nuevos. Desde el 2010 en Uruguay se encontró, bueno, el primer perro en la zona norte porque tiene que ver también con la temperatura, ¿no? Evidentemente los climas cálidos favorecen a esta mosquita o flebótomo que además la doctora, yo le pedí que lo trajera porque le dicen la mosca de la arena pero es prácticamente invisible, chiquitita. Lo tenemos adentro de un frajito ahí. Igual, lo podés mostrar, prácticamente no se va a ver, ¿no? Esto que está acá. En la punta del alfiler. Acá adentro está esa famosa mosquita. No pretendemos mostrarla, simplemente es la referencia que ustedes vean de que es algo sumamente pequeño. Hay que ponerse lentes como tengo yo hoy para poderla ver. Contanos cómo es el proceso de contagio. Sí, bueno, en realidad yo te quería corregir una cosa. En el 2010 encontramos el insecto y en el 2015 los primeros perros. ¿Cómo se da esto? Bueno, es una enfermedad producida por un protosorio parásito que tiene que ser necesariamente transmitida por un insecto vector para que se propague entre las personas o entre los seres vivos que la van a padecer. Claro. Si no tenés el vector, no tenés posibilidad de que haya transmisión, salvo... Vos me estás diciendo que tiene que haber un perro contaminado que esa misma mosquita tiene que picar ese perro y luego picar el humano. O sea, tiene que darse ese proceso para contraer la dechimañacia. Sí, sí. El insecto cuando nace no nace infectado. No hay transmisión transobálica como puede pasar con otros reservorios o con otros vectores. En este caso, o vectores reservorios, ¿no? En este caso, el insecto nace sin infección y tiene que alimentarse de un mamífero infectado para adquirir el parásito que produce la enfermedad. En este caso, el reservorio es el perro. Solamente del perro infectado es que el flebótomo se puede infectar. Una vez que el flebótomo se infecta, que es insecto diminuto, que están viendo, no sé si lo están viendo ahora o no, pero que está en la punta del alfiler de ese frasquito. Ya lo vamos a mostrar. Una vez que ese bicho se infecta, el infectado transmite, en el momento de la picadura, el parásito a otros seres vivos, a otros perros especialmente, porque tiene enorme predilección por la sangre de perros, o eventualmente al humano, los gatos, caballos, etc. Bien. Una vez que contraemos esta enfermedad, ¿no? ¿Qué sintomatología tiene el humano? ¿Es difícil de diagnosticar? Sí. A veces no tiene síntomas. O pueden los síntomas aparecer después de mucho tiempo porque tiene un periodo de incubación. Ahí apareció el insecto en la punta del frasquito. El periodo de incubación es variable. Puede ser desde 10 días hasta 2, 3, 4 años. O sea, uno puede estar infectado y no estar enfermo. Y los síntomas son muy pleomórficos. Son síntomas que en realidad no son patognomónicos de nada. No tenés un síntoma que te diga, esta persona tiene leyes. Pero es una paraclínica clara, digamos. No, claro, porque en realidad vos tenés una persona que está con repercusión general, cansado, que adelgaza, que puede tener fiebre, que puede tener algún sangrado, puede tener adenopatías, o sea, ganglios aumentados en distintas partes del organismo, puede empezar a crecerle el hígado y el vaso. Pero cuando la enfermedad ya está realmente instalada, hay aumento de hígado y vaso. Pero al principio no, entonces... Claro, entonces cuando la detectás de repente ya estás en un estadio más avanzado. Sí, sí. Igual hay farmacología para el tratamiento. Hay fármacos para el tratamiento que en realidad mejoran mucho la sintomatología clínica del paciente. En Uruguay tenemos ya un antecedente, ¿no? De una mujer que murió. Sí, en Uruguay tenemos dos casos autóctonos de la hegemañasis visceral. El primero fue una nena en diciembre del año pasado, de cuatro años, que por suerte está bien. La chiquita estuvo muy mal, un mes aproximadamente, más de un mes, como dos o tres meses estuvo bastante mal hasta que se llegó al diagnóstico. Y una vez que se le implementó el tratamiento, de inmediato revirtió por suerte y está bien la nenita. Y la señora no corrió con la misma suerte. La señora, una mujer joven de 33 años, falleció por la enfermedad. Ahora hay otro caso, pero este caso es un paciente brasilero que adquirió la enfermedad en Brasil. Un señor que se exilió en Uruguay, que vino hace un mes y, claro, generó problemas en cuanto al diagnóstico. No, no generó problemas. Estuvieron bastante acertados, pensaron de inmediato porque apenas consultó en el hospital de clínicas. Creo que al día siguiente ya estaba el diagnóstico hecho. Bien. Pero, bueno. Ahora, la población vulnerable son los niños y los adultos mayores. Sí, cualquiera puede ser población vulnerable, pero tiene mayor, los que más se afectan son los niños chiquitos y los adultos grandes, porque son los que están en el extremo de la vida, que generalmente son los que tienen el sistema inmunitario un poco más deficiente. Nos gusta hablar siempre de prevención. Entonces uno piensa, bueno, si el reservorio es el perro, ¿qué podemos hacer para evitar esto? Yo sé que hubo bastante polémica con las protectoras de animales, con el tema de una vacuna. Y te quiero preguntar si esa vacuna sirve para los perros o si hay algún collar, algún tipo de prevención para que el perro no contraiga o no sea el reservorio de este parásito. Primero te voy a hablar de la vacuna porque voy a hablar bien rápido. La vacuna lo que hace es mejora los síntomas clínicos del perro, pero no evita la infección. O sea, vos tenés un reservorio, tenés una bomba de tiempo en tu casa que creés que está protegido y en realidad lo que hace es que clínicamente el perrito está mejor, pero nada más que eso. La efectividad de la vacuna aparte es muy baja, es muy cara, son tres dosis, hay que repetir después todos los años y no es una medida de salud pública que se recomienda a nivel de ningún país por los altos costos y por la muy baja efectividad. En cambio, el uso del collar sí está probado que es bueno. Cuando ya salieron publicaciones, yo no me acuerdo si cuando vine en el verano ya se había realmente comprobado la efectividad del collar. Es un collar que sirve solo para flebótomos, no sirve para pulgas. O sea, no es el típico collar de pulgas, es otro collar y es muy caro. Es caro, es caro. Eso realmente habría que tratar de disminuir los costos porque todo perro que está en zona en la cual esté presente el insecto vector, en realidad todos los perros deberían tener. Pero donde ya sabemos que está el insecto vector, debería tener ese collar, que es un collar que tiene deltametrina y que debe recambiarse cada cuatro meses porque va perdiendo la efectividad. En la zona norte del país donde se han detectado y donde hay lamentablemente una detección de bastantes perros semanalmente, que eso es lo grave, debería de, no sé, no tener impuestos, estar subsidiado de alguna manera porque sería una buena medida sanitaria. Es así. ¿Sabes que tenemos una pregunta del público para trasladarte y aprovechamos que estás acá? Vamos a pedirle al señor director, ahí la tenemos, Gustavo. Vivimos en la Ciudad de la Costa, alrededor de nuestra cuadra, aún en los parros callejeros. Yo me ocupo de cuidar los míos. Pero ¿cómo evito que se infeten los que no son de nadie? Que eso es una cosa que nos está subiendo en muchos lugares, Gustavo. Bueno, Gustavo, en primer lugar, no tenemos todavía descripción de este insecto en Ciudad de la Costa. Eso está bueno y lo hemos hecho. Hemos buscado este verano con la Facultad de Medicina, hemos trampeado en distintos puntos en Ciudad de la Costa y por suerte no lo hemos encontrado. No quiere decir que a futuro no vaya a estar, porque hemos hecho estudios con modelos matemáticos en cuanto a variación climática y todo, que puede ser que si las condiciones pueden llegar a ser muy propicias, el vector pueda llegar hasta acá, hasta el sur. La temperatura también influye, pero también las podas están en donde hay árboles y plantas. Eso también es una medida que podemos tomar nosotros con cualquier tipo de mosquito, ¿no? Y en especial con este flebótomo. Sí, porque este insecto, a diferencia del mosquito que transmite el dengue, que ese se cría en el agua, este se cría en la tierra. Necesita materia orgánica para que sus larvas se alimenten y es horrible eso porque en realidad es de muy difícil control un bicho que se cría en la tierra. ¿Y cuando fumigas qué pasa? ¿Matás al adulto? ¿Matás a todos? La fumigación que hay actualmente mata solo los individuos adultos, no mata ni los huevos, ni las larvas, ni las pupas, y además no es selectiva. Tú no solo matás al flebótomo, sino que matás un montón de especies y realmente cuando uno pone en la balanza, creo que lo mejor que tenemos que hacer es proteger muy, muy, muy bien a los perros y dejar la fumigación, que aparte puede generar resistencia a futuro de los insectos hacia la insecticida, dejarla solamente cuando hay un foco de transmisión realmente consolidado con humanos enfermos. Clarísima. Muchas gracias, Esté. No, gracias a ti. Por venir una vez más. Te convocaremos como siempre. Bueno, muchas gracias. Nosotros ahora nos vamos a ir a hablar de agua pura y de purificadores de agua.